Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a volver con el tema de los reguladores de voltaje para moto. Porque hay otro sistema, es como una mejora que vamos a hacer. Hay otro sistema donde no se utiliza directamente la corriente alterna, sino que primero se rectifica y después se usan transitores. Vamos a ir a la pizarra, les voy a mostrar el circuito. Y el que ya vio el otro circuito puede elegir cuál de los dos. Los dos funcionan, pero el otro tiene un inconveniente que a veces no corta porque el corte se produce cuando la corriente alterna pasa por cero. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre este circuito y el otro. El otro circuito tenía un tiristor. El tiristor, si le mandamos señal al gatillo, conduce la corriente en el sentido de la flecha. Pero si le saco la señal del gatillo, no corta. Solamente hay que esperar que la onda pase por cero. La onda alternada, primero es positiva, después negativa. Cuando pasa por cero, recién se abre, esté conectada o no la base. Volvemos. El tiristor no es como un transitor. Se conecta con la excitación en el gatillo, que es esta conexión. Pero se desconecta, no con el gatillo, sino con este punto. Cuando la inversión de la onda es cero, después se hace negativa. En ese momento se abre el tiristor. Hay veces que en la moto, muchas revoluciones tienen, y viene acá la corriente alternada y el tiristor, si no es un buen tiristor de alta frecuencia, no corta y queda como enganchado el circuito. Pero esta es una mejora. Es una mejora justamente que vamos a hacer del circuito del regulador de voltaje. Para los que no les interesa este tema, le adelanto que vamos a hacer un regulador para energía solar. Un regulador para energía solar en uno de los próximos videos. Volvemos con el tema de la moto. Acá hay un puente rectificador. La corriente alternada viene del alternador, que puede ser monofásica o trifásica. Si es trifásica, usamos un rectificador trifásico. Si es monofásico, un puente de diodo, que es un rectificador monofásico. Acá ya tenemos la corriente continua. Esa es la diferencia con el otro circuito. El otro circuito manejaba la corriente alterna y la cortaba y la abría cuando pasa por cero. En este caso vamos a usar dos transitores MOSFET de base aislada IRFZ44N. Esos dos transitores están puestos totalmente en paralelo. Las entradas, la salida y la excitación, todo en paralelo. Es como si fuera uno, nada más que se ponen dos. Pero se pueden poner tres y cuatro y va a aumentar la capacidad de amperes que voy a mandar a la batería. El circuito es muy sencillo. Parecido al otro. Acá viene corriente continua. Ya no viene más con alterna. Alterna está del rectificador para atrás. Ya le dije, puede ser monofásica o trifásica. Depende del rectificador que pongan. Cuando ponen el rectificador ya, el circuito es exactamente igual porque es corriente continua. Bueno, acá tomamos de la corriente continua una resistencia de un K que va a las bases de los transitores MOSFET. Con esta corriente el transitor conduce y cierra el circuito acá. Y pasa la corriente y carga la batería. La batería de 12 volts. Acá hay un diodo zener de 11, pero todavía no lo ve porque la corriente tiene que superar o llegar a los 13,8. Depende de donde pongamos el cursor del potenciómetro. Para que acá tenga 11 volts este diodo zener va a depender de la posición que tenga este potenciómetro. Viene una resistencia de 303, 330, un potenciómetro, que estos son los extremos del potenciómetro, entre este y este, de 5K. Y una resistencia de 1K. Esta resistencia de 330 y la de 1K es para que cuando llegue al límite el potenciómetro no quede directo. La parte central del potenciómetro va a un transitor BC548 o cualquiera que trabaje para corte. Cuando la tensión en la base de este transitor, porque en este momento está totalmente abierta. ¿Por qué está abierto? Hay tensión en este punto, en el colector. El emisor va a masa, pero está abierto hasta que le llega la señal del potenciómetro. Cuando la batería llega a los 13,8, acá hay más de 11 volts, circula la corriente, va a la base del BC548, conecta el colector con el emisor y ¿qué hace? La corriente que venía circulando por acá y alimentaba la base de los Moffet, se deriva y se va a masa. Al irse a masa, desaparece la excitación y corta. Hay un solo problema, que cuando esté cortado y uno acelera mucho la moto, es probable que acá lleguen a 40 volts, pongámosle. De este lado, con todo cortado, va a llegar a 40 volts. La batería no le va a pasar nada porque está cortado. Pero la excitación del Moffet va a superar los 15 volts y es probable que se queme. Para que eso no pase, ponemos un diodo zener de 15 volts. Quiero decir que cuando esté desconectada la batería, la moto acelera, el voltaje sube, pero va a mantener siempre la base de los Moffet en 15 volts. Eso es un problema de protección. Volvemos a explicarlo. La corriente continua viene por acá. Esto está abierto. La batería no carga. Como es alimentado los gatillos por este... Esto es corriente. Cuando los gatillos se alimentan, no es los gatillos, en este caso es CD-Gate de un Moffet, se alimenta con una resistencia de milón, se activa, pasa la corriente, empieza a cargar la batería, sube la tensión, el zener conduce. Cuando la tensión es muy alta, conduce, hace conducir este transitor, manda este extremo a masa, elimina la corriente que iba entrando a la excitación de los Moffet, lo manda a masa y corta. Y este zener de 15 volts solamente mantiene que las bases no sean superadas en voltaje porque se va a quemar hasta 20 volts esta de la base, pero con 15 está bien. Eso es otro tipo de regulador de voltaje que se usa. Cuando hablan de 6 diodos es porque es un rectificador de corriente trifásico, se usa un rectificador de 6 diodos. Cuando es un rectificador monofásico, usan 4 diodos. Y los Moffet pueden ser 2, 3 o 4, depende de los amperes. Este mismo circuito, agregándoles más Moffet, puede llegar a 40 amperes, 50 amperes o más. Bueno amigos, este video es una mejora del otro que les mostré antes y espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de escribirnos, que nos hace muy bien eso y denle like. El like nos favorece bastante. Hasta la próxima y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!